¿Premios Oscar 2023? ¿Cuándo llegarían nominados a los cines? Ayer, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones de la versión 95 de los premios Oscar. El evento más importante de la industria del cine. La premiación se realizará el 12 de marzo. Dentro de los filmes nominadas varias llegarían a los cines durante las próximas semanas. Dentro de ellos las películas de Despielvergo. Aronofsky y Poirier. Revisa a continuación cuando se estrenarán en las pantallas. La película retrata la vida de una directora y compositora de orquesta que su carrera se ve amenazada tras una acusación hacia ella. Al igual que el filme es protagonizado por Cate Blanchett y dirigido por Todd Phil. La cinta protagonizada por Colin Farrell muestra la historia de un hombre trata de reconciliar su amistad con su mejor amigo tras su distanciamiento abrupto. La película es dirigida por Martin Donald. La película de Spielberg retrata sobre un joven apasionado en explorar el mundo de la creación de filmes. Y como ayuda al adolescente a ver la verdad de su familia difuncional. La cinta muestra una pareja de modelos que sufren una tragedia a bordo de un crucero golpeada. Asimismo, el largometraje es dirigido por por sueco Ruben Ostlund que ya fue galardonada con el palma de oro del Festival de Cannes 2022. El largometraje presenta el conflicto que se ven enfrentado a las mujeres de comunidad menonita en Bolivia al destaparse los abusos de los hombres que da el grupo. También la película es dirigida por Sarah Poye y protagonizada por Unimara, Claire Foy y Jesse Bagley. El filme retrata la vida de un profesor con problemas de salud aislado en su departamento batalla con sus problemas personales como la muerte de su pareja y la búsqueda de reconciliarse con su hija. Por último, la película es protagonizada por Brendan Fraser y Sadie Sink, dirigida por Darren Aronofsky. El largometraje muestra la amistad de dos adolescentes de 13 años inseparables en que se separan repentinamente y trágicamente. La película competirá al Oscar para Mejor Película Internacional.